Esperamos, muy agradecido con la gente que está acompañando a la familia de don Horacio José Grosso y bueno, y por supuesto a los medios que difunden todas estas iniciativas que tenemos, ¿no? ¿Se toma esta decisión por la importancia que ha tenido para tener este edificio? Claro, mira, en realidad era como un anhelo que ya venía de gestiones anteriores, viste que hay todo un protocolo para cuando tenemos que tener un acto de imposición y bueno, se han cumplido los plazos y después de la pandemia presenté y enseguida salió porque hay muchos valores que sostiene este señor, esta familia y bueno, nosotros queríamos homenajearnos, hacer un parate en la institución y bueno, homenajearlos y nominar al Salón de Usos Múltiples con el nombre de don Horacio José Grosso. ¿Qué movimiento que tiene este salón? Sí, 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 mira, todas las charlas, todas las cosas que implementamos, así que ahora pensábamos que podía ser algo más íntimo, pero bueno, muchas instituciones se han acercado y no queríamos llenar de sillas porque no sabíamos, pero realmente están faltando sillas, así que ya vamos a ver que nadie quede parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!